Bueno, preparando los cañones Que está dentro de la escenografía Perfecto Colocamos el último cañón y nos vamos a dar Briefing en el primer puente Vale, pues vamos a abrir todo el mapa Os comento El plan es el siguiente Vale, nuestra posición Va a ser la siguiente Misil se va a quedar en la posición actual Y se va a presentar al squad leader Cabronce, de acuerdo Te vas a poner a su disposición porque la MG va a tener que Cubrir a nosotros desde aquí Los demás vamos a hacer una cosa Vamos a colocar el AT aquí En la marca de observación Desde ahí se va a colocar en un sitio Donde no sea muy visible para tener visión Entre las dos casas En el momento en el que vea La oruga Una vez que vea la oruga del tanque Se abrirá fuego No se abre fuego de infantería Hasta que no dispare el bazooka, de acuerdo Luego vamos a tener Vamos a ocultarnos Eso ya lo tenía planeado Sé como es el sitio Aquí vamos a poder ocultarnos en el ping Entonces voy a querer un pavo aquí Otro pavo aquí Otro aquí Y estará el AT en la marca de observación Y yo estaré detrás de él De acuerdo En principio creemos que van a tener delante El tanque No creemos que vaya a haber infantería delante del tanque No tendría mucho sentido Que lo hacen Nos ocultamos en el suelo Hasta ver el tanque Yo le daré la orden Que estemos ahí establecidos Y hayamos hecho el contacto y la emboscada Voy a tirar humo en mi marca de defensa Por esa zona Eso será un aviso para que la gente Que está en la marca de infantería enemiga No nos revienten nuestros propios compañeros Pero nosotros vamos a movernos Hacia la marca de ataque Y nos vamos a quedar en unos arbustos que hay ahí O sea, si en principio Esta emboscada es a título póstumo Que vemos que la cosa se establece suficiente Como para poder cruzar de alguna manera Perfecto Que no Lucharemos ahí hasta morir De acuerdo De acuerdo Sí, sí Él lo verificará Pero básicamente nadie abrirá fuego Hasta que no peguemos el primer pepazo de antitanque De acuerdo Vale El resto vamos ya a la posición a colocarnos Posiciones Aquí ha hecho Comienza supongo la simulación en segundo Nosotros ya estamos colocados Recordad Que hasta que no peguemos el tiro No comiencen los disparos Y atentos al humo ¿Vale? Mucha suerte a todos Suerte chicos ¿Vale? Nervios de acero Escuchemos lo que escuchemos No se dispara Hasta que no dispare nuestro AT ¿De qué color quiere la cruz de hierro? Negra como el futuro mío ¡Oh! Ojo, atentos Nervios de acero Nervios de acero Sí Silencio No sé lo que viene No sé si es tanque o qué coño es Vale Aguanta Aguantad Ni aunque tengamos la infantería un metro Aguantad No puedo contestarle Preparate Preparate Arriba Infantería ¡Quieto! 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 ¡Agáchate! ¡Replegaos! 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 ¡Replegao! 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 ¡Voy! Es que no vamos a cruzar Os lo he dicho Hay que hacernos fuerzas en este lado Aquí ha hecho Aquí ha hecho Hemos logrado Abatir un tanque Estamos en la posición dicha En el humo Vale Espándete Móvete Móvete hacia allá Móvete hacia allá Aguanta Aguanta Ve informándome No os mováis mucho Si os movéis Sois un objetivo claro ¿De acuerdo? ¿Estamos todos? ¿Aliados al otro lado del puente? Vale Aliados quiere decir nuestros ¿No? Estoy informando Los que están al otro lado del puente Vale, vale, vale Villar Compruébame que estamos todos Vale Cuando estén a toda altura Avísame Voy a buscar una manera de cruzar Hostia puta Qué susto me ha dado Paranme Disparanme Disparan ¿Conoces algún sitio Con el que cruzar por aquí? Al otro lado del puente Vale Aquí ha hecho Informo Viene otro tanque No tenemos municiones Ni nada Para eliminarlo Nos quedamos en nuestra posición Hasta el último momento No, no ¿Tienes algún Kiko? Vale Vete con Hacho Vete con Hacho Vente para acá Vente para acá Vente para acá Derecha, derecha, derecha Por los arbustos Por aquí Vale Villar Villar Me queda un proyectil Para intentar metérselo al tanque Intentaré darle las orugas Vale Busco un sitio Por donde cruzar Vale Sí Informo Vale Veo el tanque Veo el tanque En cuanto tenga visual De la oruga ¿De acuerdo? Vale, vale, vale Ni antes ni después Villar Atento a la infantería Infantería detrás del tanque Médico Recuerda el soldado Médico, al suelo El tanque avanza Tomás posiciones estáticas No bailéis Tomás posiciones estáticas Actualízame ¿Qué ha pasado? Actualízame Vale ¿Le hemos dado al tanque? Sí Vale Tomás posiciones Tomás posiciones Actualización Veo el tanque Delante Está apuntando Hacia el deflector Chomus Voy a taparle con humo Que no nos vea Derecha No, quiero morir El tanque está bien Usted aguante E intente que los que mueran a su lado No lo hagan para siempre Infantería parte izquierda del tanque Tía puta Médico Médico, médico, médico 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 Aguantad Aguantad Oficiales Habrá que ir considerando Darnos la vuelta Necesito radio Vale Quédate ahí soldado Aquí ha hecho Habrá que establecer el momento en el que nos retiramos Aquí se nos está poniendo difícil la parte izquierda del puente Para que iristas Retirada A las granjas Para que iristas Retirada a las granjas Para que iristas de sultán Se vuelven Para que iristas de hacho Se vuelven Tomamos retirada Hacia la granja Médico Aquí hay un herido Médico Se murió el médico Se repliega hacho Y mi radio Necesito una radio Vale, quieto, quieto Tomad cobertura Tomad cobertura Aquí hacho Nos hemos dado en retirada Al cuadrante E4 K-Path 9 Pretendemos Darnos en retirada por el puente Para poder colocarnos En nuestra posición de defensa ¿De acuerdo? Copy Vale, escuadra de hacho Hay que cruzar el río Y hay que colocarnos En la parte Suroeste De la posición ¿De acuerdo? Vamos Vamos ¿Quién falta? ¿Algún paraquedista? Choumus Me voy a colocar en mi parte ¿De acuerdo? Hostia Corre, corre, corre Oye, aquí Aquí entra ¡Cubríos, coño! Aquí hay una barricada Aquí, eh Os llama ingeniero Soldado Aquí a la izquierda Nos toca a la izquierda Para que dicta Te hacho Parte Suroeste En la casa grande De la derecha No encuentra Para que dicta De hacho A la casa De tres pisos Pilla buena posición Con SMG Y me vas cantando ¿Vale? ¡Crios! Voy a ver si encuentro Alguno de los nuestros Te quedas al mando De la casa Dime Vale Pilla posición En la Pilla posición Sí En la casa De tres pisos Que tienes ahí detrás Y te pone a disposición Del suboficial crío Vale ¿Has visto alguno De los nuestros En el frente? Hasta luego Vale Veo el tanque Joder Infantería En la parte izquierda Del tanque A la derecha Buena zona de tiro, eh Usted tiene una posición Que tiene que cubrir No se vaya por ahí Tiene usted órdenes ¿Tú tienes en tu unidad MG, Chomus? No, no tengo nada Vale, te voy a traer la mía Vamos a meter un poco De fuego aquí ¡Misil! ¿A todos? Misil Toma posición En la parte frontal En la alambrada Vete con el oficial Chomus Barre parte En la parte izquierda Y derecha Del tanque Villar Vigilame el noroeste Toma posición ahí Que hace ese hombre Ahí delante Que alguien se traiga A ese soldado Que no tiene madre O que cojones Vale Prepárate Cuando yo te diga Ves que hay Una parte abierta En la En las puertas belgas A la derecha Hay como una canaleta Vale Abre ahí Y ve cizagueando Unos 15 grados A la izquierda Cuneta Carretera Cuneta Carretera Métele ahí Una cinta Vale Para Sigue 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 Cuneta Derecha Cuneta Derecha Está avanzando Chomus Está avanzando El tanque ¿Tenemos algún Médico? Cúrate 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 Médico Vale Prepárate aquí Prepárate aquí Colócate aquí Donde estoy yo Y prepárate Cuando te diga Para disparar En la cuneta Infantería Se mueve Hacia la izquierda Dispara En la cuneta Dispara Dispara Vale Abajo 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 No Hemos perdido La MG Dame un segundo Estoy viendo Que es lo que está pasando Crío ¿Tú crees que desde aquí Puede hacer algo La MG? No Si no vienen Por la derecha No Vale Nada Vamos a ver Dónde te colocan ¿Vienen por la derecha? Mísil Mísil A la casa Que te coloque Críos Chomus Vienen por la derecha También Voy a colocar Mi MG ahí Vale Tenemos infantería A la izquierda En el otro lado Del río También Cuidado Avanza tanque Avanza tanque Toma cobertura Avanza tanque ¿Qué dices? Radio Voy Voy El tanque Lo tengo visual Está en mitad Del puente Ahora mismo Aguanta Mantén fuego BMG No pares No veo infantería Por el puente Pero si Vemos gente Por la izquierda Y la derecha Del puente Villar No te muevas mucho No puedo disparar A la casa A la casa Corre 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 Lleva de un médico A la MG Lleva de un médico A la MG Corre 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 Médico ¿Dónde está la MG? ¿Has curado? ¿La MG? Vale 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 Tanque avance Avanza tanque Cojones No dejes que pase Ninguna infantería ¿De acuerdo? No te muevas Tíralo ahí No pares No pares Ametrallamiento enemigo Cuidado Tomad posiciones Me disparan Villar ¿Qué ves el tanque? Aguanta 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 Estoy de nuevo en la casa Estoy contigo Estoy contigo Aquí ha hecho el tanque retrocede Tengo infantería por la derecha avanzada Y en la izquierda veo gente tras las cajas Somos ¿Me recibes? Han reventado a Mauro con el ataque aéreo Te recibo Que la MG se quede en la casa El resto abajo Tirad Trae semi-aruga Trae semi-aruga Lo puedo cruzar Semi-aruga Amfibio Cuidado MG Aquí ha hecho Hemos visto un semi-aruga Amfibio Avanzan por el borde La derecha Creo que al que hemos disparado Era de los nuestros Yo creo que sí Sigue ahí ¿Muerto? No, está muerto No, no parecía de los nuestros No parecía de los nuestros Pasos por detrás ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás? Vale ¿Ves algo por ahí? No ha pasado infantería para la derecha Creo que no pueden cruzar Sí, pueden Tienen ahí una barcaza Con la que cruzar ¡Médico! Aguanta ahí, ¿eh? ¡Médico! Nos empiezan a tomar el punto Médico ¡Soldado! ¡Búscame un puto médico! Aguanta, billar Aguanta Como el tanque se dé cuenta De nosotros Estamos jodidos No veo quién nos dispara Aguanta ¡Dios! ¡Buscadme un puto médico! ¡Coño! ¿Dónde hay un puto médico? No abandonéis las posiciones Busco yo al médico No os dejéis a billar solo Sí ¡Radio! ¡Métete a la casa! ¡Radio! ¡Radio, la casa! ¡Te necesito! ¡Radio! ¡Hostia puta la radio! Para que dictas de hacho Manteneos la casa Está a mi orden Radio Aguanta, aguanta Que viene un médico ¡Tanque no se apunta! ¡Salió de la casa! ¡Salió de la casa! ¡Salió de la casa! ¡Dios mío! ¡A la casa de tres pisos! ¿Villar? Nos retiréis todas las patrullas a la vez ¿Está vivo Villar todavía? Patrullas y dos aguantar Aguanta, aguanta Aquí ha hecho comunicando Pido permiso para replegarme El tanque está con nosotros Vale, replígate con cabronce Aguanta, aguanta Un poco de morfín está con un nuevo Recibido ¿Médico? Vale, pillar Tenemos orden de replegarnos Vámonos Vale ¡Crios! Hay que replegarse Avisa la casa Vale Tengo que buscar al oficial cabronce Retirada ordenada Un segundo Aguanta, escuchadme ¿Dónde estáis? Al granero de atrás Casas destruidas de atrás Rápido, hay que hacer una reunión rápida Atrás, atrás, atrás ¡Corre, corre, corre! Rápido, siga recto Hacia las casas destruidas ¿Dónde están los compañeros? ¡Corre! Pasa, pasa, pasa Veme aquí, radio, radio Aquí ha hecho Estoy a 50 metros De la posición deseada Pero hay una unidad Que no es la mía Aguanta ¿Cuál es tu posición, ha hecho? ¿De qué unidad sois? De la cuadra de cabronce Vale, aguanta ¡Radio! ¡Radio! Pasa Aquí ha hecho Mi posición es el No... Podemos utilizarla bien Un segundo Estoy en la posición Noreste Del puente O sea, sea La orilla norte Parte derecha Pero aquí hay Aquí hay alguien De cabronce Hay tres soldados O cuatro soldados Vale Chicos Me dice Vuestro oficial cabronce Que os retireis A su posición original Nosotros cubrimos Este puesto ¿Vale? Vale Necesito pasar lista Villar Mauro Mauro Vale Villar Abre fuego MG Colócate en posición Al lado de Villar No te pongas dentro Al lado de Villar Abrir fuego A discreción Cuando estén a menos Cuando estén a menos De 100 metros Utilice granada ¿Quién está gritando? Pues vaya entrenamiento militar Dame grados Fuego a discreción Fuego a discreción Sin miedo MG Ráfagas pequeñas Que no te localicen Y cambia de posición Cada vez que recargue Hostia puta ¿No tenemos médico? ¡Necesitamos un médico! Colócate de nuevo No los veo, ¿eh? Vale Mantente con ellos Ve cantándome cada uno que pase ¡Médico! Aguanta, creo Médico, aquí ¡Eso es derrotismo! No se rinda, coiro No se rinda, soltado Mira, creo que es solo un Es solo un rascuño El tanque se retira Vale ¡No! ¡Médico, médico, médico! ¡Aquí! ¡Al suelo, al suelo, al suelo! ¡Al suelo! Cuidado con esa cabeza Cuidado con la cabeza Médico Cambia de posición, Villar Villar Cúbrete Radio Sigue cubriendo Médico, retírese Usted ya no hace nada aquí Y si nos morimos, nos morimos Tome posición Vaya con su cuadra Aquí, Hacho Sí He retirado tu médico Y ahora cuando podamos Intentaremos replegarnos nosotros Pero los tenemos ahora mismo Nos han encajonado Solo tiros certeros ¡Hostia puta! ¡Retirada! ¡Cruzar el río! Para atrás, señores Mg, tu primero para atrás Hace una incursión Pero no hace aquí ¡Pero recorre! Retiraremos al otro lado del río A cubrir la zona del río ¡No, no! ¡Aguanta! 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 Solo que me he quedado sin aire ¡Utilizar granadas! ¿Cuántos quedamos aquí? En la carretera Estamos todos Estamos todos, vale Sí ¡No tengo humo! ¡No tengo humo! ¡No tengo humo! ¡No tengo humo! Utilizar granadas Granadas Esto se está poniendo jodido ¡No! ¡Aguanta! Willy, Willy Vente para aquí atrás ¡El tanque! ¡El tanque! ¡292! Críos, para atrás Willy, para atrás Villar, para atrás Nos vamos, vámonos Venga, venga, venga ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡Dios! ¡Crios! ¡No, no! Estoy, estoy, estoy ¿Estamos todos? Sí ¿Villar? ¿Y Villar? ¡Hostia puta! Esto está jodido, eh Nosotros hemos tenido Que cruzar ya Y ya no hay vuelta atrás O sea, ahí ya no se puede Acercar uno Aquí, Hacho Hemos tenido que Replegarnos al otro lado Del río Ampli... Cabrón, C Ampliados hacia la carretera Que no nos concentremos aquí Parte central De la... Vale, no pasa nada Toma posición Toma posición en... Aquí en las empalizadas Que no pasen el puente No levantéis la cabeza Miramos hacia el puente Jugamos en cruzado ¿Cómo? Vale Para que dista Te ha hecho Parte derecha De los obstáculos Villar ¿Qué ves? Enemigos saliendo De la casa De tres pisos Parte derecha Villar Me voy contigo Los demás Tomás posición en la roca Solo Villar Y yo nos quedamos adelantados En la trinchera Frontal Nueve grados Abatido Abatido Abatida la casa De la derecha Médico Asuelo Qué tiro Escuadra de Hachos Seguimos en la parte derecha Posiciones seguras Villar ¿Qué ves? ¿Quién está conmigo aquí En la esquina? Vale Los veo Hay que quedarnos Con esas posiciones No hay que dejarlos pasar No sé si hacer un intento De avanzadilla Sí, se van a abrir Por la derecha Cuidado Parte derecha 29 grados Necesito dos voluntarios Dos paraquedistas Voy a tirar humo Os metéis entre el humo Llegáis a la casa Derrumbada Y tiráis todas vuestras granadas A la siguiente trinchera Aunque sea ciega ¿De acuerdo? De acuerdo Ya Vamos Críos ahí quieto Cúbrenos Venga, venga, venga Venga, venga Vale Preparamos Todas las granadas Fuera una Fuera otra Quien ya Ya ha tirado todas Para atrás Vamos Villar ¿Estás vivo? Tomad posiciones Para petaros Para petaros No levantéis la cabeza Para petaros Villar ¿Estás vivo? Sí Vale, aguanta Aguanta Quien tiene granada Quien esté granada Que se quede cerca del puente Hostia puta Me han disparado Ojo por detrás Ojo por detrás Ojo por detrás Ojo noroeste Cuidado 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 Aquí ha hecho Aquí ha hecho Seguimos manteniendo la posición Hemos dado un golpe de mano Pero no hemos vuelto a replegar A la parte sur del río Seguimos aquí aguantando El tanque se replega un poco Pero creo que no va a tardar En volver a intentar cruzar De hecho ya está cruzando Los que tengan granada Más cerca del puente Los que tengan granada Cerca del puente Y tiene granada Tras el tanque Hostia puta Granada Granadas Todo granadas Granada Granada Villar Fuera ¿Qué hacéis? No Villar No Villar Aguanta Aguanta Ahí eh Cabronce Ya es muy tarde Para replegarse Aguanta eh Me dice No me que ves Eh Que nada Vámonos 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 Se nos está subiendo esto ya Vámonos 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 Retirada 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 Véndame Véndame Porfa Véndame Soldado Cabronce Retirada Véndete Date prisa Que han tirado humo Van a avanzar ya Venga 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 Que ya los tenemos aquí Lárgate Corre Esto es putamente divertido O sea Viva el puto gel Los luz Tomar los cañones Vale Si si Tomar cañones Tomar los tres packs Vale chicos Va a pasar lo siguiente Nuestros compañeros Van a intentar retenerlos Lo máximo posible Entonces El problema está En que vamos a ir perdiendo Cañones Seguramente Desde la derecha Hasta la izquierda Voy a irme A la casa Que hay A la derecha De la carretera Para poder informaros Eh De vez en cuando Tomaros Un descanso Fumaros un cigarro Porque todavía Queda un poquito Para disparar esto De acuerdo Ir calibrando Ir calibrando bien Ametrallamiento Enemigo Bombardeo Uff Aquí ha hecho Calibrados los cañones Preparados Quedamos a la espera Cubrirlos ahora Con algo Tenéis todos El punto O sea Quiero decir No estaréis todos Apuntando al mismo lado ¿Verdad? Si cogemos eso De referencia Ese quizás Sea el mejor Ese es el que No se van a esperar Tú vas a tener Que disparar Entre Entre Matorrales Vale Tú le llevarías El segundo Seguramente Disparemos De izquierda A derecha Porque Si le cazamos Los tres A tomar por culo Los tanques El de la izquierda Tiene un sitio Perfecto Voy a la casa A ver que se ve Desde allí Joder Preparaos Preparaos Están más cerca De lo que pensábamos El cañón Derecha Necesito Un enlace El cañón Derecha Necesito Un enlace Y que el Recargador Se vaya Al de la izquierda Aquí Hacho Tengo visual Del tanque Coño Cuidado Cruzar Tirar humo Detrás No me quites Visibilidad Pasar por el humo Y frantería Parte derecha De la carretera No son nuestros Si El humo Me ha visto Para visibilidad Joder Los cañones Ya están alideados Y preparados Está más cerca De lo que pensábamos El tanque Cañón Cañón Cuando veas El morro Del tanque No dispares Me avisas ¿Quién está ¿Quién está en el cañón ¿Quién está en el cañón izquierdo? ¿Quién está en el cañón izquierdo? Mauro Vale Mauro Cuando yo te diga Es cuando disparas Aunque lo veas Cuando yo te diga ¿De acuerdo? Vale De acuerdo Tranquilos 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 Hasta que no lo veas El cañón izquierdo No disparamos Aguanta Calma Avanza Aguanta No dispares Coño Por eso No tienes que disparar Aguanta No dispares No dispares Ya nos han reventado Dos cañones No disparéis todavía Aguanta 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 Fuego Fuego Muy buena Recarga Recarga y dispara Recarga y dispara Da vuelta atrás Dispara Fuego Perfecto Retirada Retirada Fuera de los cañones A las trincheras Muy bien Muy bien Muy buena Tomas posiciones en las trincheras Vale Espaciado Uno Cinco metros Y alguien al búnker Necesito uno en el búnker Ah vale 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 Nada Trincheras 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 Posiciones Tomas posiciones Vale Iros hacia los arbustos Que hay enfrente Hacia los arbustos De enfrente Aquí ha hecho Hemos tomado posiciones En los arbustos Después de abatir el tanque A los cañones Dos Cañones izquierdo Ya Semioruga Acercándose Semioruga Acercándose Rápido Está vacío Está vacío Recargando Vale Colócate Recargador Colócate Cañón izquierdo Cañón izquierdo No se malgasta Munición en infantería Ponte a recargar Ponte a recargarle Aguanta Que alguien vaya al cañón 2 Cañón 2 ¿Ves algo? Estoy yo Estoy yo No veo nada Vale Si ves el Semioruga Abrí fuego ¡Hostia puta! En la casa En la casa En la casa En la casa A suelo A suelo Necesito radio A suelo A suelo A suelo Cúbrete Aquí Hacho Nos están disparando Los cañones No podemos eliminar El Semioruga Tenemos infantería En la casa derecha Baker Tras tu posición Han tomado la casa Y nos han inutilizado Los tanques ¡Médico! Aguanta No No sé si son nuestros Ya o no Pues de la casa No sé Me siento que sí Estoy mirando ¡Hostia puta! Cañones Vaya Se acerca tanque rápidamente Por la carretera Están en la casa En la casa Aquí Hacho Aquí Hacho No tenemos nada Antitanque Fijo No tenemos Antitanque fijo Ahora mismo No hay cañones Los ha Los ha eliminado La artillería Venga 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 Entra Entra Vamos 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 Utilice granada soldado Si hace falta Que no Que no entren más Cuidado Soy yo Joder Pasa Pasa Colócate Colócate Porque van a entrar Cuidado Abajo Utilice granadas Joder Soy oficial Os doy órdenes De que utilicéis Putas granadas Tú no Utilicen granadas Si es necesario Joder ¿Estás bien soldado? Hacho Misil Me pregunta Tú por ti Hay algún Paraquedista De Hacho Aquí Nos replegamos Nos replegamos Hacia las posiciones Donde las trincheras Donde los cañones Ya Solo los Solo los Paracaidistas De Hacho El resto Que mantenga las posiciones Que digan sus oficiales Radio Radio Toma posiciones Bien cubiertos Por favor Vale O si Escúchame Escúchame Hazme deslaces Si no encuentras la radio Hazme deslaces Dile a cabronce Que estamos aquí En la parte de las trincheras De la izquierda Y que cualquier Paraquedista De Hacho Se venga aquí Urgente Cuidado eh Están disparándonos A nosotros Puta mierda Paraquedista Paraquedista ¿Qué patrulla eres? Radio 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 Trae tu radio Radio Ven aquí Aquí Hacho A todos los oficiales Paraquedista Hacho Me doy en retirada Hacia la granja Esto ya es insostenible Han pasado a la casa Y nos están tiroteando De todos lados Recibido Llegan blindados Tomad posiciones Cubridlo Que nadie se le acerque No nos retiramos No hay retirada Avanza posiciones Hacia los arbustos Con seguridad Avanzamos posiciones Hacia los arbustos Con seguridad Avanzamos posiciones Hacia los arbustos Avanzamos Hacia los arbustos Están cruzando Están en el puente Joder Tomad posición Cuerpo a tierra En el puente En el puente Poco discreción A todo lo que no sea alemán Fuera ¿Eso que hay en el puente Es nuestro o suyo? Sí Es nuestro Es nuestro Que no pase nadie ¿Vale? Nos han ordenado Mantener la posición Porque viene un blindado nuestro Vale, muy bien Mantén ¡No! Ustedes no han visto nada No, no hemos visto nada Salto el fuego Quedan dos minutos No da tiempo A hacer más Reuniros Todo el mundo En el puente ¿Cómo que hay un infiltrado? Si, si Son puntos dobles Es que la pierna Masacre Yo creo que no pase nadie